¿Y el fútbol? ¿Qué ha pasado con Cibao Fútbol? Esta semana se detiene la liguilla que se está jugando porque la selección dominicana tiene compromisos internacionales y los equipos tienen jugadores. Por ejemplo, Cibao FC tiene dos en la selección dominicana pero hay dos jugadores del Cibao FC que lo reclamó Haití para la selección de Haití que son Mabalito y Charles Herard Jr. El domingo pasado el equipo de aquí jugó con la vega, Atlético Vega y empataron a un gol. Leo, yo sé que es su pupilo, que es su amigo, pero Mabalito tuvo varias oportunidades. ¿Verdad? ¿No tuvo ahí la bola? Sí, sí, la verdad. Por encima de la portería. Primero por Dios, Mabalito. No me pongan malo con Mabalito. No, no, ahí te digo que ustedes lo vean. Ah, claro. Leo Sánchez, de lo mío. ¿Y cuándo inicia de nuevo ya? El día 15 vuelve ya la próxima semana. Tenemos que dar una vuestecita por nuestro Paolo Modolo, nuestro amigo italiano Paolo Modolo. Para que nos analice. Hay que decir que en la primera etapa, en los primeros juegos, San Francisco, le ganó a Pantoja un a cero, el equipo de Santiago, el Sibaba FC y la vega empataron y Moca empató a cero con la OIM. Entonces, con su victoria, San Francisco tiene tres puntos. Con su empate, Sibaba FC tiene uno, la vega tiene uno, Moca tiene uno y OIM tiene uno. Pantoja, tiene cero. ¿Cuánto pasan a la...? Son cinco juegos. ¿Cuánto pasan a cuatro? Pasan cuatro. A la siguiente ropa. De los seis, pasan cuatro.